Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón así vamos a comenzar hablando de una noticia 100% oficial, la dijo Adrián Wogneros que en este caso un agente libre de los que andaba en la vuelta porque iba a hacerlo, bueno, se cae finalmente de cara a la próxima agencia libre y firma con su actual equipo, estamos hablando de Nasrid, se va a quedar finalmente en el equipo de Minnesota Timberwolves cosa que me parece realmente fantástica, tanto como para el jugador, como para Minnesota también, comenta Wogneros que el centro de Timberwolves, Nasrid, acordó un nuevo contrato de 3 años, 42 millones con opción de jugador en el último año dijeron fuentes a ESPN, sus agentes, John Kennedy y Gershwar, lo dijeron a Adrián Wogneros que en este caso no reclutado por el LSU, Red tuvo su mejor temporada con 11,5 puntos, 4,9 rebotes la verdad es que ha jugado francamente muy pero que muy bien Nasrid y se queda finalmente en el equipo de Minnesota había un montón de otros equipos que lo querían, obviamente había un montón, había cantidad seguro de equipos que iban a ir por ahí en la agencia libre, se hablaba de que Dallas podía ser uno, se hablaba de que Lakers podría ser uno un montón de equipos que tenían la mid-level exception por allí, que son más o menos unos 12, algo millones que es básicamente más o menos lo que le termina dando Minnesota también, porque Minnesota le da 14 millones al año en promedio va a arrancar, va a arrancar su contrato en más o menos 12 millones y medio, después serán 14 y después serán 14 y pico en el último año si es que lo acepta, pero por ahí andará, es básicamente más o menos la mid-level exception lo que se lleva en este caso Nasrid, pero Nasrid prefirió quedarse, ¿por qué prefirió quedarse? porque Minnesota le dio todo a Nasrid también, y hay que ser agradecido en esta vida, obviamente Minnesota lo puso a jugar, Minnesota le dio un contrato, Minnesota le dio la oportunidad, Minnesota lo cuidó Minnesota lo mimó, y la verdad que se merecía, Minnesota quedarse con el jugador, el jugador así lo entendió quizás se hubiera llevado un poquito más de dinero, se hubiera llevado a la agencia libre bueno, capaz que sí, capaz que se hubiera quedado algo más, pero Nasrid no quiso saber demasiado de eso se quería quedar en Minnesota, Minnesota lo quería de vuelta, y terminan firmando a partir de esto, muchos dicen también, bueno, esto capaz que significa que se va a ir Caban Tony Towns, o que se va a ir Gobert, no, no necesariamente a ver, capaz que sí, capaz que alguno se termine yendo, pero esto no tiene nada que ver tranquilamente pueden jugar todos juntos, tranquilamente pueden jugar todos juntos seguramente el pivot va a seguir siendo Rudy Gobert, el pivot principal el ala pivot en este caso seguirá siendo Caban Tony Towns, tal y como fue la temporada pasada hasta la lesión, ese es el plan, ese seguirá siendo el plan del equipo de Minnesota Timberwolves y después Nasrid jugará los minutos que ellos dos no jueguen, que igualmente son un montón, eh porque miren ustedes, a ver, en Caban Tony Towns y Gobert van a jugar más o menos 34 o 35 minutos cada uno, como es normal, pero jugando ellos esa cantidad de minutos queda, queda un montón de minutos también disponible en este caso para Nasrid van a quedarle a Nasrid más o menos unos 26 a 28 minutos para jugar aproximadamente por partido ya más allá de lesiones y todo, o sea, no es que Nasrid no va a jugar o algo por el estilo claro que hay minutos para los tres sin absolutamente ninguna duda y entre ellos tres va a rotar la posición de ala pivot y pivot porque cuando juega Nasrid puede jugar de 4 con Caban Tony Towns o con Gobert puede entrar con cualquiera de los dos y puede hacerlo igualmente muy bien así que bueno, buenas noticias para Nasrid que se asegura un dinero importante buena noticia también para Minnesota que recupera a un jugador también clave para su futuro creo que todos contentos, pero mala noticia para el resto de equipos de la NBA que había, reitero, un montón, un montón que tenía los ojos puestos en este caso en Nasrid porque Nasrid es un pivot reboteador bastante correcto que tira bien de tres puntos, que hace un poquito de todo, buen movimiento de pies es un pivot, la verdad, bastante moderno podríamos ya decir que es lo que más buscan los equipos en la NBA le falta quizás un pelín de defensa que bueno, ya va a llegar eso también, seguramente vaya mejorando pero es un pivot realmente de muchísimo, muchísimo futuro y muy joven además por otra parte, saliendo un poquito de ahí, hablando de otros pivots en este caso parece que al fin y al cabo los Phoenix Suns se van a quedar con DeAndre Aiton lo han estado poniendo ahí en algún momento en materia de traspasos, lo que sea se ha comentado, se ha comentado un poquito de esto últimamente incluso se habló de un posible traspaso en el día de ayer con Tobias Harris de por medio, mandando a Aiton a un tercer equipo recibiendo a Tobias, etc, etc se había hablado alguna que otra cosa de esto pero bueno, hoy Chris Hines dice que no, que no hay nada de eso y que los Suns a día de hoy planean quedarse con DeAndre Aiton para jugar con Booker, Durant y Bradley Bill dice Chris Hines, los Suns creen que el valor de Aiton para la franquicia está en su punto más alto con las incorporaciones de Bill y Durant Phoenix quiere verlos a todos jugar juntos a ver hay dos cosas que pueden ser reales las dos debe ser cierto, o sea Phoenix debe tener ganas de verlos a todos juntos a ver qué tal funciona y sobre todo teniendo en cuenta que tenés otro entrenador también que Vogel es distinto a Monty Williams y capaz que le saca mucho más provecho a Aiton también es cierto algunos seguramente también dirá algunos seguramente también dirá bueno, es que no le ofrecieron nada que le gustara mucho al equipo de Phoenix entonces por eso es que se lo terminan quedando no porque lo quieran o quieran verlo o lo que sea capaz que es porque no le han ofrecido nada tan bueno que también pueden ser ciertos creo yo las dos cosas al mismo tiempo por una parte que no le habrán hecho una gran oferta y es real porque el valor de Aiton ahora mismo no está en un punto muy alto que digamos el valor comercial de Aiton está probablemente en su punto más bajo teniendo un contrato estratosférico y jugando bastante mal pero igualmente tiene sentido o sea, al fin y al cabo fue un pick número uno tiene sentido que Phoenix quiera ver cómo funciona dicho pick número uno con Vogel como técnico y con el equipo nuevo que han armado tiene todo el sentido del mundo así que bueno, tiene pinta salvo, salvo sorpresa que se va a terminar quedando y tiene pinta también que se va a terminar quedando Tobias Harris en el equipo de Philadelphia tiene también pinta de que se va a terminar quedando porque pasa un poco lo mismo, ¿no? Philadelphia está con las esperanzas renovadas de que con un nuevo entrenador el equipo pueda funcionar diferente y los Sixers se mantienen se mantienen, dice Kate Pompey firmense en mantener en mantener a la estrella bueno, decirle estrella a Tobias me parece un montón pero bueno se mantienen en tener a Tobias a mí me gusta a Tobias me parece un muy buen jugador que está sobrepagado sí, pero es muy bueno la verdad que es muy bueno y se mantienen firmense en tratar de traerlo de vuelta cosa que me parece bien también porque la verdad tenés un entrenador nuevo por lo menos espera un poco a ver qué pasa a ver si Tobias funciona algo mejor si funciona de mejor manera todo si todo anda de la manera correcta si le puede sacar un poquito más de jugo a Tobias cosa que bueno se quejaba justamente al representante y padre de Tobias que Doc Rivers no lo había hecho y bueno a ver si anda todo de otra manera y pasa un poco lo mismo con Harden Harden estaba digamos medio que indeciso entre qué hacía ¿no? si ir al equipo de Houston o si quedarse en Filadelfia dice Mark Steen en este caso que las posibilidades de que Harden vuelva a firmar con los Sixers han cobrado impulso a las últimas semanas muy fuertemente que tiene cada vez más pinta de que se va a terminar quedando es lo que hemos leído y visto últimamente la verdad es real o sea cada vez que cada día que pasa tiene más pinta de que Harden se va a terminar quedando a final de cuentas tiene toda la pinta y tiene todo el sentido también según los informes dice Harden está intrigado por la visión del nuevo entrenador en jefe de los Sixers Nick Nars y tiene reitero todo el sentido del mundo o sea si te vas a tener un entrenador nuevo jugás con Envid tenés a Tobias Maxey que es cada vez mejor un veterano muy importante también como PJ Tucker habrá que renovar el banco de suplentes seguramente si habrá que traer alguna incorporación también pero tenés un lindo equipo en Filadelfia irte a Houston a jugar con jóvenes sería raro para Harden en este caso y teniendo además un entrenador como Nick Nars seguramente habrán hablado claramente deben haber hablado Nick Nars debe tener una relación ahora medio estrecha con Harden lo habrán comentado lo habrán conversado muchísimo obviamente sobre lo que quiere hacer en este caso Nick Nars con Harden dentro de la cancha la visión que él ve para Harden todo eso seguramente que lo habrán hablado y bueno veremos a ver si lo convencieron a Harden de que esa es la mejor opción la opción Houston sigue estando por supuesto que sigue estando pero parece cada vez más cerca del hecho que se pueda terminar quedando Houston igualmente lo sigue queriendo a Harden si Harden quiere volver a Houston Houston le abre las puertas al 100% más allá de que no haya podido Houston hacer un traspaso grande con ese P4 pero bueno así todo de todas formas a usar Thompson es mejor que puede ser un 2-3 digamos en cierta medida perdón a men Thompson a usar ese hermano que va a Detroit a men Thompson igualmente puede ser un 2-3 que haga más o menos el trabajo y teniendo a Green por ahí pueden hacer una pareja medio de de perimetrales te queda un equipo medio chico sí capaz que sí pero igualmente podés más o menos armar algo no queda tan loca una alineación de esa índole no pueden jugar yo creo al menos para mí más o menos pueden jugar podés poner un quinto de cancha que sea qué sé yo Harden Thompson Green o más bien Green Thompson en este caso Jabari jugaría y el pivot no sé Brook López si lo podés traer y te queda en el banco un montón de jóvenes incluido incluido el Prensen Goon incluido Johnson Tate incluido un montón de jóvenes que son muy interesantes realmente que pueden hacer las veces Targison también que es un muy buen jugador a mi gusto Kevin Porter Jr o sea tenés un lindo equipo por allí no estaría mal pero bueno habrá que ver qué sucede los Rockets como les digo siguen en búsqueda de eso y están interesados en un montón de jugadores si no es Harden Bamblet podría ser uno también cosa que está muy bien me gusta Bamblet para este equipo me gusta realmente un montón Chris Middleton sería otro Brook López Bruce Brown Clarkson Hachimura Austin Reeves Cam Johnson Di Vincenzo Dylan Brooks Jacob Bottle y Dwight Powell tienen un montón de gente por allí pero si pasa claro a ver alguno dirá como ponen aquí la carita esta de sorpresa a ver es normal que Houston esté interesado en un montón de jugadores si Houston tiene como 70 millones de espacios a área disponible es totalmente normal que estén interesados en 15 jugadores de los cuales bueno vendrán 2 vendrán 3 vendrán 4 dependiendo de cuáles jugadores sean digamos obviamente si viene Harden será Harden y alguien más porque no hay dinero para todos tampoco pero si no es Harden y es no sé podés traer Brook López Bruce Brown no sé Di Vincenzo Dylan Brooks Jacobo te lo podés traer a los 5 tenés dinero para darle a los 5 la verdad entonces a partir de eso no me parece estar sorprendente veremos a ver qué hacen los Rockets al fin y al cabo porque tampoco depende al 100% de ellos obviamente los tenés que convencer a los jugadores de que firmen con tu equipo pero hay un montón de jugadores que están en cartera digamos para el equipo de Houston Rockets como para tratar de llevárselos veremos al fin y al cabo qué se termina llevando pero tiene un gran proyecto y un gran futuro el equipo de Houston lo que se lleve por otra parte curioso esto Dylan Brooks se cree que va a ganar más o menos un contrato de 12 millones al año Houston era uno de los equipos que estaba medio interesado y que lo podría llegar a llevar eventualmente más o menos por ahí van a dar el contrato comentan demasiado alto demasiado bajo justo yo creo que está más o menos bien yo creo que está está bien está correcto digamos 12 millones para Dylan Brooks a ver Dylan Brooks habla más de lo que juega es verdad pero no es tan malo no es tan tan malo es un buen defensor en general no tira muy bien tiene que mejorar un poquito eso o pensar un poquito más digamos seleccionar mejor el tiro quizás pero yo creo que unos 10 millones al año estaría correctamente o sea estaría bastante bien es un correcto jugador dentro de todo no está tan mal 12 bueno capaz que me parece un pelín un pelincito por encima pero no es nada muy loco digamos y además reitero 12 son más o menos la mid level exception entonces no sería raro que algún equipo que tenga espacio pueda llegar a llevárselo para tratar de buscar eso que te da Dylan Brooks en este caso tiene sí tiene sí que tratar de tener un carácter un poquito más más calmado eso sí va a ser muy importante pero no es mal jugar dentro de todo veremos ahora dónde termina yendo Houston es candidatazo realmente a llevárselo pero hay otros equipos que andan ahí en la vuelta y que podrían llegar también a ser interesantes interesantes para Dylan Brooks en este caso por otra parte también comenta Mark Stein hay mucha confianza mucha confianza en que Draymond Green pueda quedarse en los Warriors finalmente y firme una una nueva una nueva hoja salarial podríamos llegar a decir hay mucha confianza de que se van a poner de acuerdo y que va a quedar todo bien de que va a salir todo bien hay mucha confianza en eso parece que ambas a ver Draymond se quiere quedar en Warriors y Warriors quiere que Draymond se quede lo que obviamente todavía se está negociando lo que todavía se está negociando es el contrato por supuesto porque Draymond no va a perdonar ni un peso eso está clarísimo o sea no va a perdonar ni un dólar Draymond Green y quiere un contrato largo quiere un contrato extenso yo creo que tranquilamente Draymond probablemente pueda llegar a firmar un contrato de algo así como un 80 por 3 o algo por el estilo no creo que vaya a ser un 90 por 3 o algo así tan grande de 30 millones al año no creo la verdad pero sí que un 80 por 3 o algo así podría llegar a ser o capaz que un poquito más ustedes recuerdan que el día de ayer decíamos que Draymond quería un contrato de 100 millones bueno si el último año esa opción de equipo pongamos por caso que firme por 4 años y el último sea opción de los Warriors y no sea garantizado pongamos por caso yo creo que Draymond se puede llegar un 100 por 4 sí tranquilamente o un 110 por 4 incluso si el último no es garantizado o esa opción de equipo ahí sí yo creo que lo que debe querer hacer Warriors y que Draymond también quiere y ve con buenos ojos es poner en paralelo los contratos de Draymond y de Steph como para que los dos terminen contrato en el mismo año cosa que hacen todos los equipos cuando tienen 2 estrellas o cuando tienen más o lo que sea lo hace Lakers por ejemplo con Davis y Lebron lo trata de hacer hay veces que es más complicado digamos porque si tenés dos jugadores que los drafteaste vos a los dos es más difícil por ejemplo en el caso no sé de Celtic con Tatum y Shale bueno es más complicado porque los drafteaste vos a los dos con un año de diferencia entonces se hace un poquito más difícil pero cuando tenés dos jugadores digamos de ya una edad y todos tratan de hacer eso los equipos y los jugadores también porque ellos quieren también tener el destino un poquito en sus manos yo creo que va a andar por ahí yo creo que va a ser un 80 por 3 o un 110 por 4 con opción de equipo en el último año me sorprendería mucho que Warriors le dé contrato de 4 años 100% garantizado los 4 años sin opción sin nada o con opción de jugar el último me sorprendería bastante comenta en este caso igualmente Mark Stein que Sacramento está viendo la situación muy de Sarga que Sacramento interesa interesa mucho a Draymond Green también que Draymond ve con buenos ojos jugar en Sacramento y que a Sacramento obviamente también le gusta mucho a Draymond Green pero la prioridad es de Warriors por lo que se espera que finalmente firme con Warriors pero pero si Draymond se siente se siente faltado al respeto pongamos por caso o algo así de parte de Warriors con el contrato que le ofrecen o algo bueno Sacramento es un plan B interesante Sacramento es un plan B muy a tener en cuenta para Draymond que le gusta mucho como dirige Mike Brown y tiene una muy buena relación con él bueno está medio cerquita todo correcto en este caso así que hay que tener ojo con esto pero tiene toda la pinta de que se va a quedar reitero también me gustaría decir lo siguiente yo no creo que Draymond se merezca el contrato que yo menciono yo no creo particularmente que Draymond porque estoy seguro que alguno me va a decir no pero estás loco como yo personalmente no creo que Draymond se merezca un 80 por 3 o algo así o un ciento y pico por 4 no yo no se lo daría pero creo que es lo que más o menos se va a terminar llevando me da la sensación me da la sensación así que bueno esperemos a ver qué sucede con esta cuestión que seguramente se dilucidará en algunos días por otra parte en este caso Memphis Grizzlies estaba estaba en posición de querer hacerle una oferta a Draymond Green previo previo a lo de Marcus Mart curioso finalmente se llevan a Marcus Mart que a mí sinceramente me parece una un poco mejor opción para Memphis la verdad que me parece un poquito mejor opción Marcus Mart que Draymond Green igualmente curioso Memphis lo que está buscando creo yo por ahí es es veteranía alguien que le ponga los puntos a los jóvenes o algo por el estilo y bueno se llevan a Marcus Mart que para mí reitero encaja un poquitito mejor porque Draymond ni siquiera tira triples Marcus Mart no tira muy bien pero por lo menos algún triple si lo dejas solo te puede meter que Draymond ni siquiera eso entonces me gusta un poco más pero curioso igualmente porque son jugadores que a ver tienen desde el punto de vista desde el punto de vista emocional quizás tengan algo de sentido para el equipo pero desde el punto de vista deportivo a mí no me encaja por ningún lado Draymond en Memphis y Smart tampoco la verdad pero bueno que se yo por lo menos algo mejor si que puede llegar a ser o me encaja más en el equipo por lo menos pero bueno veremos a ver que tal les va pero hubiera sido curioso hubiera sido muy curioso realmente ver a Grizzlies yendo a buscar a Draymond y Janet les digo ver a Draymond jugando a Grizz hubiera sido una locura total y absoluta por otra parte estuvo hablando Popovich respecto a Wemba Yama y lo que va a ser en este caso entrenarlo y lo que puede ser tener un prospecto de este tipo y quiso dejar claro quiso dejar claro Popovich que bueno dice él no es Lebron no es Tim no es Kobe no es nadie más él es Víctor y eso es lo que queremos que sea estoy muy emocionado a veces no querrás que salte arriba y abajo ¿verdad? dice Popovich bueno hablando también obviamente siempre hace chistes sobre su edad y todo eso pero tiene mucha razón porque siempre que se habla de un nuevo prospecto se dice el nuevo tal el nuevo tal cosa el nuevo tal otra ya la comparación siempre está hablando del día y la verdad es que no es sano a veces y a los jugadores le ponen una presión le ponen una situación que puede ser distinta para el jugador o sea no es que Wemba Yama sea el nuevo nada es simplemente Wemba Yama y punto y él va a tratar de hacer lo mejor posible para su equipo seguramente lo hará muy bien porque es un prospecto espectacular y además ha caído en un grandísimo equipo también que sabe cómo llevar estas situaciones y cómo tratar a los jóvenes así que bueno obviamente lo mejor para Víctor muchísimas muchísimas ganas de verlo en acción y para finalizar para finalizar hay que hablar un poquito de Derrick Rose hay que hablar un poquito de Derrick Rose comenta Steve Popper en este caso hay equipos con tendientes por ejemplo los Lakers los Suns los Celtics o incluso regreso a Ciudad Natal los Bulls en los que podría tener minutos disponibles como base para Derrick Rose por lo que por lo que lo más probable lo más probable es que sus minutos estén contados en el equipo de los Knicks es muy poco probable que vuelva es muy muy poco probable que vuelva y bueno pone algunos equipos por allí que podrían llegar a ser interesantes y la verdad es que tiene mucha razón la verdad es que tiene mucha mucha razón a decir verdad Bull sería lindo siempre lo digo Bull sería lindo por una cuestión nostálgica que estaría muy bien que vuelva al equipo que lo drasteó a su ciudad sería bastante bastante interesante y tendría minutos también por allí pero los otros equipos creo que también tendría minutos pues la verdad que Lakers o sea seguramente no tendría tantísimos minutos como en los Bulls por ejemplo que seguramente tendría más pero sí que tendría igualmente minutos ¿no? porque a ver Lakers seguramente va a renovar a D'Angelo tenés Austin Reeves ahí tenés los dos perimetrales es poco probable que puedas renovar a Schroeder pero bueno capaz que pueden igualmente son tres perimetrales y tenés a Hush Jaffino pero igualmente yo creo que así y todo así y todo podría llegar a tener unos cuantos minutos Derrick Rose en cancha y además me encanta también como para ser un gran mentor porque Derrick Rose de mentor de Hush Jaffino y especialmente de Austin Reeves también sería espectacular lo que no sé yo la verdad si alguno sabe me lo deja ahí en los comentarios no sé yo cómo habrá quedado la relación entre Derrick Rose y LeBron James por eso tengo mis dudas porque ustedes recuerdan que Rose jugó en Cleveland un ratito y la verdad que se fue muy prontito jugó un puñadito de partidos y lo traspasaron no había muy buena sintonía en aquel equipo de Cleveland no sé yo cómo habrá quedado la situación entre Derrick Rose y LeBron la verdad eso capaz que lo vas a echar para atrás y lo otro que lo puedes hacer echar para atrás es que no sé cómo lo conceptuará porque cada uno tiene su perspectiva pero no sé cuán candidato es Lakers al lado de Phoenix o Boston Celtics podemos decir que Phoenix y Boston Celtics son un pelín más candidatos que Lakers o es muy disparatado o Lakers como llegó a finales de conferencia es muy candidato no lo sé cada uno tendrá su perspectiva en eso pero la verdad es que Boston pareciera tener un equipo bastante interesante y que puede llegar a ser ilusión un poquito más que Bulls o inclusive que Lakers y Phoenix un poco lo mismo son equipos que bueno se han rearmado un poquito que han traído figuras descoyantes Sanz ya tenía a Durant tenía obviamente que a Booker tiene a Aiton que fue un pick número uno y traes a Bradley Bill obviamente te debe hacer ilusión jugar en ese equipo y Boston ni que hablar o sea tenés a Jalen tenés a Taito en Boston ha llegado a la final anterior del NBA este año final de conferencia se fueron a un séptimo partido o sea es un equipo que viene haciendo las cosas muy pero que muy bien traen a Porzingis encima o sea es un equipo más que interesante en este caso en el que también Derrick Ross podría tener minutos y también probablemente sea un equipo muy muy candidato de cara a próxima temporada entonces no sé cómo lo verá Derrick Ross eso con qué ojos lo verá como para ir a un equipo y otro a un equipo y otro pero bueno veremos yo creo yo creo que si es para ir a buscar un anillo digamos Derrick Ross bueno Celtics y Sanz son los lugares los lugares ideales en este caso si es por nostalgia Chicago puede andar por ahí si es por bueno cantidad de minutos quizás Lakers pueda entrar pero reitero o sea no sé cómo habrá terminado la situación entre Lebrón y Ropes eso es lo que más duda me genera al respecto pero Lakers tiene un lindo equipo y Derrick Ross todavía tiene unos cuantos minutos por allí también a decir verdad así que bueno hasta aquí el video de noticias de la jornada de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo